La Z-101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z-101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es jueves, jueves 31 de enero de 2019, son exactamente las 6 y 58. Yo soy Julio Cordero y Milagros Ortiz Bosch, el mismo día, el mismo sitio, la misma ciudad, la misma emisora, el mismo programa. Y la misma situación calamitosa, en la mayoría de los casos. Pero la esa es la del país, no la de nosotros. No la del país. Nosotros tenemos una situación de esperanza, que es una cosa diferente. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Y un deseo de cambio. Así es. La cabina. Ahí andamos en eso. Julio, mira, aunque ayer estaba yo fascinada con que el Wi-Fi se puede convertir en un transmisor de electricidad, Julio. ¿Cuántas cosas van a aparecer en este mundo? En estos días tú me estabas hablando de un mecanismo que era algo en Alemania, que desmonta los, esas, ¿cómo se llaman esas cosas? Cuando tiran la gente a la basura. Los vertederos. Los vertederos. Y los convierten en abono inmediatamente. No, los convierten son... ¿Los califican? No, no, no. Se puede convertir en tres cosas. Se puede disminuir el volumen hasta un 70% y se convierte en algo... O sea, si es un camión entero, acaba siendo un tercio de camión de basura. Exacto. Y eso es orgánico. Es traspaso. Es orgánico. Dependiendo de la calidad de la basura. Si se puede seleccionar. O sea, dependiendo de cómo es... No, no, no. Porque lo bueno... No seleccione el tipo de cosas. Lo bueno de este proceso es que no hay que separarla. Es decir, usted lo mete todo ahí. Fango, vidrio, plástico, todo. Plátano. Todo, todo, todo. Todo lo que sea basura. Sí. Todo. O sea, no tiene que seleccionarla. Entonces, de ahí sale, puede salir. O puede salir abono orgánico. Porque dependiendo de qué usted le meta. Cada país tiene su característica. O puede salir relleno asfáltico para las calles, las construcciones. O puede salir hasta... Se puede hacer bloc. Bloc para construcción. Hablando de cosas... Y energía, hasta energía se puede sacar. Todo depende de... Hay que investigar bien. Pero es que la tecnología moderna está revolucionando rápidamente. Son unos cambios, señores, que uno se queda asombrado. Uno... Yo recuerdo que a una persona que estaba estudiando en Cuba, había que mandarle una computadora por los años... Antes de los años 80, por allá. Julio. No, en los años 80 y pico. Y hubo que sacarle todos los permisos de la Embajada Americana para mandarlo. Pero no fue. Yo conseguí los permisos de la Embajada Americana a los que no le dieron permiso. ¿Fue en Cuba? ¿Fue peor? Absurdo. Absurdo. Un mundo de absurdos. Y cuando tú ves y lees lo que pasó en el medioevo, lo que fue esa etapa de la humanidad, son como cosas tan absurdas, Julio. ¿Verdad que sí? Y pasaron. Pero cosas absurdas, me lo explicó a mí hoy, no personalmente, don Bernardo Vega, porque lo vi con Julissa en una parte que tiene él siempre en El Despertador. Vaya el comercial, pero allá va. Porque aquí no hay competencia con nadie, ¿verdad? No. Nosotros no tenemos competencia, sobre todo por esa mañana. Lo voy a explicar. A mí me resultó bastante grato y sorprendente. ver a don Gustavo Montalvo recibiendo unos camiones de bomberos, muchos, muchos, gigantes, dorados de China. Yo decía, ¿pero por qué a un ministro de la presidencia, el auténtico ministro de la presidencia, que es Montalvo, le están entregando cosas que hay en este país? Casi siempre son de venir a los municipios, ¿no? O tradicionalmente van a los municipios. Y explicó Bernardo Vega que era un préstamo que se le iba a hacer al 911. Pero como el 911 tiene comunicación, traería problema introducir a los chinos en ese sistema de comunicación nacional, que pretende que va creciendo. Y entonces resolvieron, para no perder la donación, convertirlo en camiones de bomberos. Una explicación que yo no sé, hay cosas que debe ser que Bernardo es amigo del médico chino o algo así. ¿Tú te recuerdas que decían? Y eso no lo sabe ni el médico chino. El médico chino. Pero él salió con esa explicación que la encuentro lógica. Porque, ¿por qué una entidad, como la presidencia, va a recibir los camiones de bomberos cuando realmente eso es algo necesario en el país? Necesario. Pero con un carácter municipal. Porque estamos cambiando todas las estructuras de gobierno. Hay que exigir mejorarla. Hay que exigir conducta. Hay que exigir rendición de cuenta. Hay que exigir resultados. Pero no hay que deteriorar la institucionalidad. Eso mismo iba yo a decir ahora, que el deterioro de la institucionalidad es lo que no tiene así. Sí. Bueno, ¿y tú qué estás ahora? Bueno, déjeme contarle. Doña Venezuela sigue ocupando los ojos del mundo, obviamente. Y obviamente vamos a analizarlo con más calma. Pero para no perder la costumbre, déjeme contarle qué está pasando con los precios de los commodities. Y sobre todo el petróleo, que es el que más nos afecta. No afecta, sí. El petróleo cerró a 54,2. Subió. Es decir, otra vez empieza su tendencia alcista. ¿Qué está pasando en este momento? Los problemas de Venezuela lo están haciendo subir. A pesar de que Venezuela ha disminuido mucho su producción. Un millón cien mil. Y estamos hablando de entre un millón y uno punto cinco, que era lo que llegó a producir Colombia cuando se disparó el precio en los años 2008. Y después cuando se disparó a 90. Pero de cinco millones que producía a diario Venezuela. Sí. Ese es el problema de Venezuela. Esa es la tristeza. No es que cuando estaba a buen precio el petróleo, se usó para crear Petro Caribe, que era una entidad de vinculación ideológica y política. Y la deuda externa que tiene Venezuela con China y con Rusia, bueno, van desde los 70 mil hasta los 170 mil. O sea, hay una falta de transparencia también, no solamente aquí, sino también en ese gobierno de Venezuela, que realmente no me atrevo a decir una cifra exacta. Pero de todas maneras estamos hablando de astronómica, cifras astronómicas y parte más de la mitad de ese millón, millón y medio de barriles de petróleo. Se va para allá. Se va para pagar esa deuda, se va para China. Es decir, realmente. Se va en compensación y la compensación no devuelve dinero. Exacto. Se recibió el dinero hace tiempo. Realmente, la situación en Venezuela es calamitosa. Y bueno, pero déjeme terminar con los commodities para ya entrar de lleno. Y además tenemos una conversación pendiente con un especialista en términos de combustible, con don Amado Injusto Duarte, que fue presidente de la refinería. Bueno, pues, le cuento que el Brent, que es el de referencia en Europa, que no tiene nada que ver con Venezuela, cerró a la baja, 61,10. El oro está subiendo, 1,319,80. A propósito de oro, no ha podido ser confirmada, pero Reuters, la agencia de noticias que tiene muchísimo prestigio, la semana pasada dijo que el presidente Maduro había intentado sacar 1,200 millones de dólares en oro en Banco de Inglaterra y que el Banco de Inglaterra se lo había prohibido. Eso no ha podido ser confirmado. Ya lo confirmaron. Bueno. El gobierno venezolano... Inclusive, la interferencia no... El gobierno norteamericano parece que metió también la contraria. El gobierno venezolano ha dicho que no. De todas maneras, Reuters es una agencia muy, muy, muy seria, pero hasta donde yo leí había sus dudas. Si fue confirmado, bueno, la verdad que sería un error del presidente Maduro, bueno, otro más, empezar a inventar por ahí. Porque por ahí, además, ¿qué va a hacer con esos 1,200 millones de dólares? ¿Qué van a hacer? Pero en el estado en que está Venezuela, la verdad desde el punto de vista económico, lo que las grandes migraciones, sean abultadas o no, porque tú te recuerdas que la televisión enfoca lo que tú quieres enfocar. Sí. Hay un paisaje bellísimo, se está quemando una caja, enfocan la caja y lo que se ve es el fuego. Claro. Entonces también estamos en un mundo de comunicación que puede ser muy controlada. Pero en realidad, en la situación económica que está Venezuela, deberían darle paso a ese acuerdo de lesiones transparentes en la que participe con toda esa fuerza que tiene Maduro. Ellos dicen que tienen todas las fuerzas del mundo, pónganla ahí a prueba. Y entonces, en la situación económica, hay grupos en el pueblo venezolano a avanzar, a salir de esa terrible desgracia. Oye, yo estaba desislada, eso es una cosa muy fea. Bueno, déjeme decirle, doña, yo estuve chequeando los periódicos y además conversé personalmente con un especialista en asuntos de encuestas y me contaba, y lo comprobé en los periódicos, que está 80-20. Es redondeado, 82-18, pero la popularidad. 79-11. Sí, acuérdense que hay un margen de error. Sí. Pero el presidente Maduro ha perdido todo apoyo, toda base de sustentación, incluyendo la clase baja, que es la que está más afectada, porque los ricos tienen su renuevo. Se pierde cuando un gobierno pasa por un mal momento, aun cuando sea para salvar a la nación. Mira, yo tengo dos ejemplos de gente conocida. Salvador Manuel Blanco, la medida que tomó del Fondo Monetario, a lo mejor pudo haberla hecho con otro tipo de compensación. Pero la se pagó, se pagaron políticamente y había que tomarla, porque tenemos hoy el turismo que tenemos y tenemos una franca. Y la sincerización de la moneda. Porque la moneda se hizo competitiva. Claro. Eso es la sinceridad. Y el gobierno dejó de subvencionar una clase media alta, los lujos de una clase media que no se podía dar. Bueno, lo que hizo con el proceso semaniente el presidente Mejía, bueno, era necesario. Lo debió haber hecho antes el señor, el presidente Fernández. Aristóbalo de Juan lo expuso eso con mucha claridad. Y nunca se le hizo caso. Y había que hacerlo y se paga. Son precios que se pagan, pero se pagan y se pagan con una visión de nación y con una visión de futuro. Entonces, eso hay que pensarlo. Un pueblo que tenga la inflación y en los problemas que se ha metido Venezuela, porque se le advirtió, no se proclame. Haga buenas elecciones. Busquemos y, pero no se recuerdan que el presidente Cárdenas, el presidente Cárdenas, porque el presidente Chávez hacía elecciones a cada rato y la supervisaban internacionalmente. Y él era una esperanza. Y nunca hubo ningún tipo de duda. Entonces, cuando la perdió, la perdió y siguió caminando. Pero aquí también se olvidan que en Lima fue que surgió, se firmó la Carta Democrática. Y a la primera persona que se le aplicó fue a Chávez, cuando un empresario quiso dar un golpe. ¿Tú no te recuerdas? Sí, un empresario de Carmona. Carmona. Entonces, todos somos signatarios. Puede ser que como empresario sea muy exitoso, porque como político fue muy torpe. Bueno, pero lo que intentó fue una locura. Y fíjate a lo que le dio paso. A lo que le dio paso. Porque son cosas que hay que hacer, que a veces hace un presidente en beneficio de lo que cree que sirve y a lo que hace un Lima a su país. Ahí salió el verdadero Chávez después del golpe. Entonces, realmente, yo pienso que somos signatarios de una Carta Democrática que tenemos que tener la perspectiva de saber que somos signatarios de esos acuerdos que se han aprobado en nuestros países, en nuestros congresos. Pero mire, vamos a hacer la pausa. Sí. Vamos a hablar con don Amaury Justo Duarte. Y después, lo que nosotros hemos hablado de Venezuela, no es ni el 5%. De lo que el mundo sabe hoy. No, no, no. De los comentarios que nosotros tenemos que seguir analizando, que es lo que está en el tapete. Sí. Entonces, vamos a la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Zeta. Bueno, estamos tratando de hacer contacto con don Amaury Justo Duarte. Pero mientras tanto, déjeme decirle, vamos a empezar los comentarios, porque en realidad no son análisis, son noticias. Uruguay y México han convocado una propuesta de diálogo en las Naciones Unidas. Eso pasó hoy. O sea, la convocatoria, su propuesta se va a discutir en Asunción, pero ellos quieren que sea bajo la supervisión de las Naciones Unidas y bajo el amparo de lo que dijo Guterres, de que debía haber un diálogo. Por otra parte... Pero yo te tengo que dar la noticia de que tú anoche estabas atendiendo a unos amigos, pero yo lo vi completo. Yo lo estaba distraído en una fiesta. Yo estaba... Ha tomado al Magro, y parece que hay mucha gente de España, y vi a muchos líderes españoles en esa tesitura, la idea de Pedro Sánchez de que darle un plazo de siete días para que convoque a elecciones, es para que el que convoque a las elecciones sea más duro. Y entonces, como explicaba al Magro, ¿con quién las va a convocar? ¿Con las mismas autoridades que han estado haciendo, acompañándolos en los no aceptables procesos electorales que ha tenido Venezuela? ¿Con qué plan de sustitución de las autoridades? ¿Con qué supervisión? ¿Cómo le emplazan a que en ocho días convoque a las elecciones que no sea algo realmente...? Óyeme, que convoque a las elecciones, Julio, que convoque solo a las elecciones. Entonces, en Venezuela, y en muchas partes se piensa que lo que ha hecho Pedro Sánchez es tratar, y así me mito lo decía el Magro, apoyado de Zapatero, que siempre ha sido su visión, darle una tabla de salvación a Maduro. Le hace el artículo de Inés Aispum. Pero vamos a interrumpir este análisis y este comentario. Y volvemos ahora. Porque tenemos... Se cayó. Atención, cabina, vuelvan a llamar de nuevo. Bueno, Almagro dijo... Esa es la explicación que de Almagro, pero que España... Pero debe decir exactamente lo que él dijo. Sí. La mediación es un concepto extraño en este caso. Creo que es lo más ridículo que podemos hacer. Es el ofrecimiento de mediación. Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, sino de redemocratizar el país. Pero hay que hacerlo mediante un tipo de convenio. Lo dice duro. Lo dice muy duro. Ya está, don Amaury. Buenas noches, don Amaury. Buenas noches, Julio. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Salúdame a la compañera Milagro. Estamos aquí, ya estamos aquí. Ah, qué bien. Y estoy verdaderamente interesada en que me explicó... Don Amaury, en su calidad de pasado, presidente de la refinería dominicana de petróleo, y que conoce muy bien ese tema. Las medidas que ha tomado Trump, económica de financiamiento de dinero a través de los Estados Unidos, ¿qué consecuencias tiene para la adquisición de los hidrocarburos nuestros desde Venezuela? Sí, puede tener consecuencias, porque el 59% de los activos de la refinería pertenecen a PDVS. Entonces, el tesoro norteamericano, al congelar las cuentas de PDVS, o mejor dicho, no congelar, sino que todos los beneficios de las ventas de PDVS a través de CITCO, que son todas las estaciones de gasolina y refinerías en los Estados Unidos, que quedan congeladas para pasárselos en un tiempo a la Asamblea Nacional para que dispongan. Entonces, en la refinería dominicana de petróleo puede suceder lo mismo. Claro, porque son bienes de CITCO. De PDVS. De PDVS, ¿verdad? Exactamente. Pero yo quisiera que tú repitieras esto, porque nadie, no sé cómo agradecerle a tu inteligencia, nadie en este país se había dado cuenta que nosotros estamos siendo socios de los venezolanos, de PDVS, y que por lo tanto estamos involucrados, o podemos involucrar, o estamos involucrados en sí, en el proceso que están trazando los Estados Unidos. Y vuelvo a repetir, como si yo no te hubiera tenido nada para que la gente oiga esto que es un aporte importantísimo a este problema y cómo nos puede afectar. Yo no sé cómo lo va a resolver el Estado Dominicano, que ya expresó por una decisión apoyar al gobierno de Juan Guaidó a través de la organización del Estado Dominicano. Sí. Entonces PDVS forma parte de, perdón, el 59% de las acciones de la refinería forman parte de PDVS, es propiedad de la PDVS. O sea que los beneficios que obtiene PDVS por la venta de combustible deben ir a PDVS. Pero ¿qué pasa? Como los Estados Unidos han congelado esos fondos para ser entregados al gobierno de Guaidó, que nosotros reconocemos, es decir, ese es un problema que evidentemente el Estado Dominicano tiene que resolver. Tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar. Amable. Y fíjense bien, el consumo, el consumo anual de combustible en el 2018 fueron 57 millones de barriles. Cada barril tiene 42 galones, por tanto estamos hablando de 2.394 millones de galones que se consumen en la República Dominicana, de la cual el 80% viene a través de la refinería dominicana de petróleo. Es decir, que el Estado Dominicano debería dar una información sobre este asunto. Mira, tú no sé qué va a saber, lo importante que es ver el problema desde ese ángulo, porque uno tiene que darse cuenta las consecuencias que tienen esta situación con la realidad que es que la refinería es parte de una asociación dominico-venezolano. Recuerda que tú adviertas al país de que tiene que cuidarse porque llega esa situación. Recuerda que lo mismo sucedió en Londres, con la reserva de oro que tiene Venezuela, que tenía Venezuela. Están congeladas esas reservas de oro. Están congeladas, sí. Es decir, que es una situación bastante complicada que el Estado Dominicano debería dar una información al pueblo dominicano. No, Madri, pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para comentarle que durante 17 semanas yo me pasé solicitando del Ministerio de Industria y Comercio que le pusiera número a la fórmula que determina los precios de los combustibles cada viernes. La primera comunicación me decía que eso era un asunto confidencial que podía alterar el libre comercio. Dos o tres semanas después me contestaron definiéndome lo que quería decir cada sigla. Por ejemplo, PPI quiere decir Producto de Paridad de Importación. Importación, correcto. Pero finalmente me mandaron los datos que yo pedí. Pero te mandaron los contratos concretos de cada renglón. No. Eso es el problema. Es decir, ¿cuál es el contrato del seguro, del flete, de la comisión bancaria? Es decir, todo eso es bajo contrato. Bajo contrato. No hacemos nada con que tú recibas una información de que se está pagando tal cantidad de dinero por tal renglón sin saber cuál es el contrato. Ni dónde está el país que se compra. Exacto. Ahora algo que se está comprando es Nigeria. No es igual el transporte que llega de Venezuela aquí, que llega de Nigeria aquí. Ni el transporte tampoco. Según los informes que tenemos, ahora mismo el producto que viene de Venezuela es muy poco. Y estamos comprando el mercado spot internacional. Que es más caro. Es más caro. Pero no se ha dicho de dónde. En estos días, creo que es un periódico que es de Nigeria. Pero, don Amadri. Imagínate. Imagínate. Don Amadri, comprar en el mercado spot es más caro que comprar por contrato. Así es. Así es. O sea, nosotros estamos comprando más caro. Sí. Bueno, yo no puedo... No, no. A Mauri es que es especialista. Yo no puedo decir ni si ni no. Vamos a ver si hacemos un programa la próxima semana o la... Después que uno reciba mayor información. Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias. Tenemos un libro pendiente aquí. Ok. Tu trabajo de seguro social. Ok. Un abrazo. Gracias. Gracias. Vamos a hacer la pausa y venimos en breve. Milagro desde la Z. Bueno, ya estábamos de regreso. Yo le dije que estaba conversando anoche con un especialista en asunto venezolano que me estaba explicando la estrategia de cómo llega Guaidó. Acuérdense que Guaidó es del partido de Leopoldo López. Y era un diputado. No era un diputado. Sí, digámoslo en dominicano. No quiero ser... Era un diputado, pero no tenía el liderazgo político de ninguna fuerza. Exacto. Mira qué bendito está ahora. Exactamente. Exactamente. Porque esa fuerza se tenía visiblemente a este muchacho Leopoldo López y a María Corina Machado. Sí. Aparentemente el que ha resultado ser un estratega político ha sido Leopoldo López, que aparentemente es el que está detrás de esta estrategia que... Si usted se pone a ver, doña Milagro, ha sido la salida. Que haya salida o no haya salida, eso no es lo que estoy diciendo, sino la salida de la oposición. Pero fue muy claro. Primero, ya me he citado una cosa que aunque no somos iguales ni lo quiero comparar, comparar a Camaño con esas cosas. Yo te pregunto a ti. ¿Tú eres de izquierda o de derecha? ¿Hay un procedimiento de izquierda para operarte la apendicitis? No. ¿Hay uno de derecha? No. ¿Hay operación de apendicitis? Sí. ¿Te vas a hacer un cateterismo? No hay un procedimiento especial que te diga que tú eres liberal, que eres progresista, que eres conservador. Es un procedimiento. Entonces, así también, por encima de las ideologías políticas, hay procedimientos. Aquí, Camaño, cuando vos se dios cuenta que no podías llegar y que el país necesitaba un liderazgo, y ya el liderazgo estaba demostrado en Camaño, se reunió la Asamblea Nacional y proclamaron a Camaño. Muy bien. Yo eso lo entiendo. La Asamblea Nacional se reúne. ¿Cómo sale Guaidó? Pero espere, espere. Debe ser parte de un acuerdo, de una estrategia. Sí, pero déjeme decirle. Déjeme decirle qué es lo que yo quiero decir, que tal vez no lo supe decir. Es decir, la Asamblea Nacional, que legítimamente fue elegida con voto de verdad, con voto por encima de Tibisay Lucena, esos tiene varios años, y no habían hecho esta estrategia. Esto es una estrategia. Entonces, ¿cuál es la coyuntura que se presenta? Primero, se presenta una experiencia que han pasado. La agitación en la calle, según la línea correcta, ¿a dónde llevaba? Bueno, pero eso es lo que yo quiero contar. Sí. Y decir cómo ha sido correcta. Entonces, el segundo de Leopoldo López estaba en Estados Unidos y lo mandaron a cabildear a Washington. El tercero estaba en Europa, que se fugó, él dijo que era alcalde. No, pero él no es de Leopoldo López. Hay otro, el tercero está, pero se unió. Sí, se unieron. Entonces, el tercero estaba en la Unión Europea. Así se fueron. En Venezuela no debería haber esas cosas de partido, sino de lucha por la democracia. Sí, exactamente. Entonces, por eso les digo, Guaidó, esa estrategia, y era el quinto o el sexto en la línea de Había uno en Lima. El quinto, había uno en Lima, que fue el que se ocupó, el que acaban de nombrar embajador ante el grupo de Lima. Sí. Entonces, fíjese cómo fueron articulando una política. Y fíjate. Que es la que desemboca en una salida. Un dato que te estaba olvidando. Antes de juramentarse el presidente Maduro, Maduro, ya habían advertido toda Lima y le habían pedido a la comunidad europea que no se juramentara. ¿Tú, tú, 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 tú te recuerdo de eso? Sí. Sí. Entonces, seguramente e inmediatamente, a poco tiempo, un mes, que está ya todo esto. Entonces, le tocaba a la Asamblea Nacional el proceso eleccionario, como le toca aquí cada periodo hacerse su elección. El tercero en la línea de mando de Leopoldo López, que no me acuerdo de los nombres, lo fue a buscar a la policía para meterlo preso. Se tiró por la ventana. ¿Ahora? Hace unos cinco o seis meses. Sí. Se tiró por una ventana. Con mucha habilidad pudo escaparse. Lo sacaron del país en una goleta. En una goleta. Y este es lo que está, porque es que una cosa es uno leer en los periódicos, otra cosa es uno contar y contarle a esos eurodiputados. ¿Quiere explicar que una estrategia coordinada y con un sentido de unidad es capaz de producir cambios importantes? Y sobre todo, no neguemos que también la presencia de Trump, su temperamento, iba a encontrar en eso una intertención contra el muro. Pero lo de Trump, doña, tiene que ver mucho con los países que se están afectando por la cantidad de, por la migración. América Latina. Colombia y Brasil, que son dos países, primero son aliados. Ecuador también. El nuevo gobierno de Brasil es un aliado incondicional de Trump, igual que Colombia. En Colombia hay un millón doscientos mil mal contados. Pero volviendo atrás, la propuesta de México y de Uruguay es inteligible. Están buscando ir a un nivel más alto. Sí, pasarle a la OEA. A la OEA y a la Comunidad Económica Europea. Y desde las Naciones Unidas te sale una línea en la que se planifique el cambio. El proceso electoral, la limpieza de las elecciones, los observadores internacionales y una manera de que las autoridades electorales sean creíbles para todas las partes. Entonces yo pienso que México y Uruguay... Sí, pero vamos a analizar eso. Sí. Yo entiendo al magro, aunque no me guste. ¿Que tú entiendes? Entiendo al magro, aunque no me guste. Estamos hablando de un diálogo. El presidente Maduro ha dado demostraciones que no le interesa el diálogo. No quiere diálogo. Tengo informaciones... Sí. ...muy delicadas. Porque hay muchas cosas de Estado que hay que ser muy delicados. Yo creo que algunos presidentes o ex-presidentes de América Latina estiman que en las intervenciones de aquí, Juan Bolívar ha escrito un artículo sobre que el presidente Medina perdió la oportunidad de lograr el diálogo. Pero parecería ser que había un tipo de infiltración, que todos los que acordaban por la noche para hacer el otro día, lo sabían antes, provocaba que las partes actuaran dañando lo que habían acordado. Y que hubo una manera poco rigurosa de evitar la infiltración. Y entonces lo que hubo fue un combate de posiciones. Llegaba a un acuerdo, alguien hablaba, el otro se precipitaba y lo rompía. Esa es una cosa... Hubo un problema. Ahora, ¿qué pasó hoy? Primero, Colombia anunció que hizo una lista negra de más de 200 colaboradores del presidente Maduro a los que desde ahora le dijo, aquí usted no entra. Es decir, es una raya de pizarro que crea presión. Son gente que está usurpando, usufructuando el poder, que en algún momento quiere buscar una salida y le está diciendo, búsquela por otro lado, aquí no vengan. Eso pone presión. Eso es simbólico. Deberíamos hacer con los narcotraficantes en todos los países. Hacer una lista de dónde dejar de entrar. Un narcotraficante como todos los países, exactamente. Nos ayudaría mucho eso. Exactamente. No teníamos más maquete aquí. Bueno, pero por otra parte, tuve la oportunidad de ver, vía Periscope, una aplicación, a Juan Guaidó denunciando las amenazas que le estaba haciendo la policía. Y me pareció muy inteligente que sea sin militares, sin igual de espalda, él solito, lleno de cámaras de televisión, con una niña de 20 meses y su esposa muy joven. Una niña preciosa de 20 meses, recotada en su hombro, como parecía dormida. No sé si estaba dormida o no. Mientras él decía, miren, a la policía yo la hago responsable de esta niña de 20 meses. La simbología, el símbolo de esa fotografía me parece hermoso. Ahora, yo estoy convencido. Ese es muy sereno. Muy sereno. No habla precipitadamente. No, yo casi que estoy convencido, doña, o lo he dicho varias veces en este programa, que yo no creo que vaya a haber una invasión norteamericana, ni tampoco una respuesta rusa. Creo que eso es parte de la geopolítica, del juego político, del bluff, para decirlo en términos claros. Ahora, si le pasa algo a Guaidó, yo creo que ahí sí puede ser un detonante. Porque va a ser el pueblo que va a salir a la calle. Ya con... No, no se va a llegar a ir. Bueno, pero oiga lo que le está denunciando. Primero el presidente Maduro dijo que estaban tomando... La fiscalía, no el presidente. Una medida para que no saliera... Aprender de los nombres, para que le neguemos el epidemia al gobierno que le imponga prohibición de entrada. Que no le pase al presidente Danilo Medina, Dios lo libre de eso. Desde que era aquí una reunión de... Es como tuvo otro hijo una vez. Exacto. Entonces, ya sabemos... Bueno, también hoy la Eurocámara aprobó una resolución, aparentemente... No tengo... Digo aparentemente porque no tengo el número, pero la noticia que leí decía que ampliamente una resolución de conformidad que reconoce... Ya la Eurocámara reconoce a Guaidó como presidente. Ese es otro revés más. Es decir, cada vez se está aislando más. Lo están aislando más. Bueno, lo están aislando más. Sí. Es una... Es una concertación. Ahora, Europa tomando una posición. Latinoamérica tomando otra... O los países suramericanos tomando una posición. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden lograr México y Uruguay? Es inteligente en el sentido de no meterse en el conflicto. No, 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 no. Ellos no están afectados por la cantidad de venezolanos que están llegando allá. No, no es eso. No es eso. Yo te hablo de una cosa política. Sí. Al ver el inconveniente que quedaría... Primero, ha habido mucho... Luego de Almagro, muchas veces... Ha sido... Ojalá nosotros, cuando nos ha ocupado, haber tenido un Almagro en la OEA. Vamos a hacer las cosas como son. Pero desde el punto de vista diplomático, él ha ido un poquito más allá de lo que es la diplomacia. Es un asunto de pasión. Pero uno siempre... A él se ve... Óyeme, él es un militante... ¿De la izquierda? De Uruguay. ¿Soy canciller de Mujica? De Mujica. Y lo expulsaron del partido. Y lo aguantó. Sí. Él prefirió seguir en su pleito en Venezuela, que hice para allá. Y él le explica, cuando él dice por qué hay que luchar, que el problema de Venezuela es reponer la democracia. Que el problema de Venezuela no es... Es la gente, es la comida, es el deterioro económico. Mira. No, porque si tuviera mayoría... Cuando la han tenido, Chávez siempre la disfrutó. Fíjese, usted puso un gran ejemplo. Cuando el desrocamiento de Chávez, el mundo... La América, todos esos países salieron así. Yo recuerdo que la canciller, el doctor Tolentino, y el presidente tuvo la... ¿Nuestro presidente? Tuvo la... Había que defender... La democracia. Lo que está pidiendo el magro. Sí. Pero vamos a hablar... Lo pide el destino. Pero vamos a decirte. Lo de los siete días, es igual que lo de Amaury, nos ha explicado ahora. Amaury Hurtado Duarte. Nos ha explicado ahora que todo el mundo ha hablado de Venezuela. Pero no hemos olvidado que Venezuela tiene aquí un porcentaje... El 49%. De lo que es la refinería de petróleo. Y que contra PDVSA, el gobierno ha tomado... El gobierno norteamericano ha tomado acciones. Y que eso va a influir... O va a tener que tomar medidas del gobierno dominicano... Para ver lo que va a ser de eso. Vamos a ver. O no pagar, o que Guaidó... Guardar el dinero. Esperar que se resuelva. Pero ese es el problema. Yo lo estaba manejando la Frensa Dominicana. Este programa en la CETA. La que pone eso en el tapete. Ahora, vamos a esta cosa. Con lo que sale... Este señor López. A decir... López, no. El señor... El español... Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Sale diciendo que... Siete días... Para que convoque a elecciones. Así fue que dijo. No es siete días para nosotros reconocer o no reconocer. No, no. Siete días para convocar a elecciones. Sin poner condiciones. ¿Quién la va a convocar? ¿Quién la va a supervisar? ¿Quién va a contar los votos? ¿Quién va a contar los votos? Entonces, se da cuenta México y Uruguay que tienen una gran oportunidad diplomática. Muy hermosa. Porque una cosa es actual desde las Naciones Unidas. Y con el apoyo de Antonio Guterres, persona que yo conozco, es muy posible que ahí se pueda lograr un diálogo. Porque de cualquier manera tienen que dialogar. Si no hay, nadie va a sacar de ahí a tiro hasta ahora. ¿Eso es lo que nadie quiere? No. ¿No es con guerra que queremos, no? No. Entonces, diplomáticamente. Entonces, lo de México. Y recuérdate que México puso, mientras tanto, hasta tanto, en su declaración. Hasta tanto, o por ahora. Por ahora es la palabra. Ahora, entonces, no es cierto que también la gente de Uruguay no ama la democracia. No, nos consta, doña. Nos consta. Nos consta que Pepe Mujica fue un gran demócrata. Pero hay también una, hay, cargamos todos. El problema. Cargamos todos. Porque la historia está ahí. Porque cargamos un problema de muchas invasiones norteamericanas y muchos dictadores. No, está circulando. Está circulando la cantidad de las invasiones norteamericanas. Ahí está lo que pasó con Pinochet recientemente. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo fue la combinación? Está lo que fueron los alcoholes de Chile y de Argentina. Lo que fue esa matanza terrible ahí. Entonces, todo eso está cerca. Estoy de acuerdo con usted y tal vez. Entonces, hay un plurito. Había un punto que yo no había visto con los de México o con Uruguay. Pero el problema es, doña, el presidente Maduro sabe que si hay elecciones libres, que si los potos no los cuenta Tibisay Lucena, va a perder ridículamente. Entonces, que no los cuenta, los pone. Exactamente. Tiene que tener cuenta que es que los pone. Como aquí, como Roberto Rosario, doña. Pero entonces, él es el más delicado porque él lo pone con escáner. Más delicado. Más técnico. Más tecnológico. Hay que decir que hay diferencia y hay diferencia. Aquí todavía no le han prohibido a ningún candidato que no se presente. Los partidos le han prohibido a los candidatos. Eso sí. El caso de Guido Gómez Mazzara. Que, por cierto, he visto en la prensa una campaña contra Guido Gómez Mazzara. Bastante abierta. Bastante hasta indelicada. Bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Mira, Julio, nosotros hemos descuidado, no reconocer y felicitar este sometimiento de la familia Tremors, que era algo directivo de arriba abajo, que ha hecho la dirección del puesto interno. Pero más que nada, que es algo que los dominicanos aspiramos, a que se cancelaron los 300 empleados que pudieron haber estado envueltos en una cosa que todo el mundo dice, lo dicen todos los articulistas que han tratado el tema a fondo, que debía tener implicaciones internas o oficiales. Nadie, porque la gran riqueza comienza, eso comienza en mitad de periodo determinado. Pero el hecho de que no solamente don Magín Díaz haya hecho esto, un sometimiento con pruebas, sino que haya cancelado 300 empleados, indica por qué hay que tener confianza y felicitar ese trabajo que está haciendo él. Claro. Que está haciendo con eficiencia, ¿verdad? Claro. ¿Tú sabes qué dijo Participación Ciudadana? Te tengo una noticia. La Cámara de Cuentas no ha hecho una sola auditoría en este año. Espérese, ¿en el 2019 o en el 2000...? No, 19, tiene tres días, en el 18. Por eso, en el 18. Aquí está, aquí está. Y entonces calcula todos los sueldos, calcula Ana. Mira, había realizado en 12 años un promedio de 728 auditorías, promediano 66 por año. Y en el 2018 no realizó ninguna, ninguna. ¿Ninguna auditoría? Ninguna. ¿Y qué está haciendo entonces? Según un detalló, en el 2007, desde que esta gente andan por ahí, hicieron meta auditoría. En el 2015, un total de 16. ¿Qué es lo que cuesta? Oye, déjame decirte algunos criterios. Siempre, como yo participé de manera muy activa, y logramos introducir en la reforma y modernización del Congreso que se hizo en el periodo en que nosotros fuimos de senadora, el comisión que presidimos, nosotros decidimos que sin una cámara de cuentas eficaz, el Congreso no podía cumplir sus labores. Y por eso, se trajeron al país una cantidad de especialistas y se le designó parte del dinero a reformar la cámara de cuentas. El presidente de la República nos dotó del edificio que se llamaba antes don Antonio Guzmán. ¿Se recuerda? Bueno, Julio, una de las cosas fundamentales es unificar, organizar todo el sistema tecnológico, que sea uno solo. De manera que también las auditorías tengan un proceso que se puedan hacer, mira, por tecnología. Y solamente en casos de importancia o de que haya dudas de la tecnología, ir directamente a hacerlo en el campo, en el área, acá hay que hacerla, con una investigación ya directa, buscando documentos. Pero es un escándalo y yo pediría que la cancelaran enterita. Porque si cancelamos a uno, porque se subieron los salarios desde el tiempo, estos también andan en eso. La verdad es que, Julio, ahí está pendiente la de Yandino Peña. Ahí está pendiente la del presidente de la Cámara de Diputados, que reveló una cantidad de dinero que no tenía. La de Punta Catalina. La sobre evaluación de todo Odebrecht y una investigación también de Punta Catalina. Pero fundamentalmente, estas están pendientes. Así anda. Entonces, la verdad es que esto es un escándalo. Eso es lo que yo digo de la ineficiencia. A eso que se refiere el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando dice que el 3.8 de Producto Interno Bruto se nos va en eso, en ineficiencia y en corrupción. Y si una Cámara de Cuentas nos está revelando que está siguiendo y persiguiendo y analizando todas las cuentas, el uso del dinero público, ¿por qué van a cuidarlos? Es el ejemplo. Es el ejemplo. Los 300 que salieron ya de la Dirección General de Impuestos Internos hacen que mucha gente que esté trabajando vaya para allá. Y creo que debe haber mucha gente honesta y se den cuenta que hay medidas, que hay consecuencias. Entonces, Julio, eso es algo grave. Eso está hoy en la prensa. Bueno, doña, hoy es el Día Internacional de la Juventud. Y déjeme leerle un titular del periódico Diario Libre. Juventud celebra su día con menos empleos y más delincuencia. Una tristísima realidad. Que no tiene ese túnel, yo no le veo la luz al final. El ministro Peralta... Hay luz, hay un cambio. ¿Perdón? Los cambios traen luces. Ah, los cambios sí, pero estoy hablando ahora. Ese túnel, ese túnel. Pero eso se construye. Ah, se construye. Tú has hablado de cómo construyó después de muchos tiempos de vuelta. De 2020, perfecto. Los venezolanos están construyendo hoy una salida. Entonces, ¿qué construye salida? La están construyendo. Bueno, yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Yo no le veo luz ahora, ahora. Yo no estoy hablando del 2020, estoy hablando de ahora. Porque me engañan. Está saliendo... Acuérdense que hubo una polémica. Miguel Seara Hatton, que era el que hacía los informes de desarrollo humano del PNUD, tuvo una polémica sobre los empleos con el Banco Central. Y lo que pasa es que cambian de método. Yo te hice... Me comparan peras con manzanas. Tengo un lápiz para hacerte una... Tenga su lápiz. Dice el señor Pedalta que en... En cuatro, en... Desde el 12 al... En seis años se han creado 750 mil en Perú. Si tú dividas eso entre seis, ¿qué dices? Que el ritmo es de 125 mil. Oye, Julio, ¿cuántos niños nacen en este país al año? ¿Se la suben? O sea, lo que hacen es suplir. No se disminuye. No se disminuye. Esa es la misma cantidad, más o menos, en que nacen. Esa es una maquinaria permanente. Pero hubo una discusión con el Banco Central. Sí, la tuvo... Porque cambiaron el sistema. Pero el señor... El señor Pedalta no tuvo el tiempo de ponerle atención a la polémica. No, doña, porque es que el gobierno... El gobierno tiene una maquinaria de propaganda que, bueno, que solamente le funciona a ellos. No le funciona al resto del país. Según ellos, aquí no debería... El presidente Medina dijo que había bajado la tasa de homicidio un 30%. Y esa semana mataron 15. Exacto. Bueno, sí ha habido un gran... Un gran exposición de Ensecanó. Que sí es una cosa importante. Pero siempre creemos que Ensecanó le fuera mejor cuando haya el servicio... La unidad de primaria de... Mire, mire, mire esto, este informe de Oxfam. Que es una ONG que uno le tiene mucho respeto. El mundo le tiene respeto. Bueno. República Dominicana lidera lista de países donde los jóvenes muestran mayor actitud de violencia hacia la mujer. Eso también es triste, doña. Y a pesar de tantos recursos que se dilapidan aquí y no hay una verdadera política de contra la violencia... ¿Cómo es? La violencia, eso es... Lo crea la pobreza, lo crea la inestabilidad emocional, la falta de promoción social. Falta de oportunidades. O sea, son muchos elementos... Muchos elementos los que inciden en ella. Julio, ya llegamos al final de la tarde. Y debo decirte que hoy descendió a la tierra Sención Silverio. Sención Silverio fue un militar constitucionalista quizás muy mano derecha de mucha confianza de Rafael Fernández Domínguez. Un hombre de una conducta que para mí es intachable. Alguna confusión en algún momento estuvieron con él, pero los conocimos a él de al lado ya de Rafael como militar constitucionalista. Tenemos por él respeto. Tenemos por él admiración. Y ahí estaban acompañándolo los últimos jefes constitucionalistas en la funeraria de Blandino. Yo estuve ahí. Él había padecido cáncer. Él luchó mucho contra ese cáncer. Tres años y medio estuvo luchando con el cáncer. Y un detalle de salud bastante grave, de una complicación. Lo llevó a hoy esta tarde, descendió hacia el cementerio. Iba a tener los mismos servicios militares a su mujer, a sus dos hijos y a todos sus compañeros. Creo que debe estar muy triste la comadre Alete Fernández. No la vi allá. Pero mi cariño, como siempre, y a los constitucionalistas que salvaron, que nos dieron ejemplo de dignidad y de decoro, el amor de este pueblo será siempre eterno. Sención, gracias por tu vida. Gracias por tu vida. Julio, se acabó la tarde. Mañana es viernes. Es viernes. Mañana tenemos dos invitados. Sí. Tendremos a la señora Ginny Hensen que nos viene a comentar un proyecto nuevo de algo relacionado con el medio ambiente. Ginny es una dedicada al medio ambiente, una líder y preocupada por el medio ambiente. Y también tendremos a Domingo Matilla, un municipalista número uno. Que nos va a contar de unas operaciones que está haciendo, organizando en su municipio. Así que buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Milagros desde la Zeta.